¡Hola! Me llamo Emilia Barria, voy en Tercero Básico del Colegio Nuestra Señora del Huerto. El libro que hablaremos se llama Seguiremos Siendo Amigos, autora Paula Danzinger, personajes principales, Ámbar Dorado, Justo Daniels, personajes secundarios, mamá de Ámbar, el señor Coten. Ambiente, la escuela. Biografía de Paula Danzinger fue conocida por su larga carrera dedicada a la literatura, siendo autora de más de 30 libros. Danzinger publicó numerosos ensayos envasados en su propia experiencia. Sus libros, más conocidos a nivel nacional, son interpretados por el personaje Ámbar Dorado, envasados en un seguimiento más infantil. El resto es de más de jóvenes y adultos. El libro nos enseña la vida de un estudiante de tercero básico llamada Ámbar Dorado. El mejor amigo de Ámbar es Justo Daniels, el que conoce desde preescolar. Ámbar recibe malas noticias. Sus padres han sido divorciados. Su padre se fue a vivir a otro país por el trabajo. Justo Daniels se tendrá que cambiar de ciudad por el trabajo de su padre. A lo largo de la historia, Ámbar se ve influenciada por su profesor, el señor Coten, quien día a día le enseña diferentes lecciones de vida. A mí me gustó mucho porque nos enseña lo importante que es la amistad, que la vida tiene altos y bajos, y que hay partes muy graciosas que te llevan emociones alegres y tristes. Les invito a leer este libro. Gracias por ver.